Última hora Pati Chapoy revela la verdad, yo vi cuando Enrique Guzmán violó a Frida Sofía, tenía tan solo 5 años, por fin Pati Chismoy destapa asqueroso secreto de Enrique Guzmán con lágrimas en los ojos, tengo que decir mi verdad, esta es la única verdad, Enrique abusó de Frida Sofía y esto fue lo que pasó, yo lo vi pero nos obligó a callar, revela sin lugar a dudas Pati Chapoy a través de las redes sociales y los medios de comunicación, se dio cuenta que en realidad Enrique había abusado de Frida Sofía pero tuvieron que callar, después de todo esto Frida destapó el asqueroso secreto de Enrique Guzmán y destaparon la verdad, sin lugar a dudas Pati Chapoy era cómplice de lo que había sucedido, Pati comentó que también Silvia Pinal podría saber algo, sin verdad cubrió este abuso de Enrique hacia Frida Sofía y hacia Alejandra Guzmán, han revelado por fin la verdad y es que comúnmente Enrique también demandó al periodista gusano amorfo infame por cubrir esa entrevista, publicar y delatar la verdad, ya que hubo un secreto muy oculto pero sin lugar a dudas, revela lo inesperado pues Enrique Guzmán quiere lavarse las manos y decir que él no abusó de Frida, quiere que le pida perdón por lo que pasó, no puede ser, tienes que pedir perdón, las cosas cada vez van de mal en peor, Pati Chapoy comienza la verdad y es que en realidad Frida recibió abusos por parte de Enrique por varios días, no solamente fue una vez, sino muchas, reveló Pati, yo vi cuando lo hizo, no obligó a callar, hay videos de esto pero lo van a mostrar en los juzgados, ya que Frida quiere saber lo que está sucediendo, sin lugar a dudas han revelado el oscurro secreto de las asquerosidades de Enrique. Tengo 78 años de edad, he hecho de todo, he tenido mis violencias, he tenido mis violencias, he tenido mis diferencias, he tenido mis diferencias. Tengo 78 años de edad, he hecho de todo, he tenido mis violencias, he tenido mis diferencias, he tenido mis diferencias. Sí, agresivo, o sea, a mí no me pueden, ahora resulta que es un santo, ahora sí es un santo a lo mejor, ¿verdad? Porque ya pasaron los años, porque ya sentó cabeza, porque ya no toma, ya no se mete nada, porque está casado hace muchos años con Rosalba, que es un encanto, que es una señorona. Tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas, pero... Frida, me las... Frida, un hombre muy asqueroso, me hizo cosas feas. ¿Qué te hizo? Tú me dijiste, pregunta todo y no cortes un... 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 segundo. Es tu verdad. ¿Qué te hizo? Audios y fotografías que mostró Frida Sofía. Filtraron estos mensajes a través de las redes sociales Whatsapps que le enviaba Frida Sofía Frida es muy difícil en su relación, esto no tiene que volver a pasar en su vida Es que las dos tenemos un problema con el alcohol y nos saca lo peor Mi mamá siempre me pegó y la única verdad es que yo ya no lo voy a soportar Yo sé que ayer ya estaba inconsciente cuando me empezó a jalar el pelo Y la entiendo porque yo tampoco soy una blanca paloma Reveló Frida Sofía al manager de Alejandra Yo sé que ayer ya estaba inconsciente cuando me empezó a jalar el pelo Porque me estaba abrazando 5 minutos antes Y la entiendo porque yo tampoco soy una blanca paloma Pero pues ya me defiendo, me duele mucho pelear con mi mamá Reveló Es una blanca paloma No, 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 no Señora, no